Mano rítmica KIN 227 Organizo con el fin de conocer Equilibrando la curación Sello el almacén de la realización Con el tono rítmico de la igualdad Me guía mi propio poder duplicado En la que es Te reconozco, valoro y respeto Viernes 5 de enero del 2017 Tenemos el día de la mano rítmica KIN 227 Equilibramos Para mejorar nuestra comunicación Expresarnos de la mejor manera Sanando Realizando Utilizando las herramientas De crecimiento espiritual Que se nos ofrecen en nuestro camino Libros El internet Hay mucha información La mano Manik Es el sello solar número 7 De los 20 sellos mayas La mano Es una herramienta maravillosa Que nos ayuda a realizar A llevar a cabo nuestros pensamientos Al plano físico La mano nos invita a realizar Aquello que Probablemente hemos postergado Es fácil dejar Para después Lo que podemos Hacer Hoy La mano Es el conocimiento Nos recuerda Que no hay mayor sabiduría Que el autoconocimiento Conócete a ti mismo A ti misma Conocerás el universo La mano Nos recuerda Que El camino Del autoconocimiento Es un trabajo Constante Diario Prestar atención Porque la mayoría No prestamos atención A nuestro lado de sombra Nos han enseñado A reprimir la sombra A negarla Y aquello que negamos Nos somete La mano Es la sanación Cuando sentimos Algún malestar Dolor Lo primero que hacemos Llevamos las manos Nos invita a sanar Todas las heridas De la infancia Cuando aceptamos Perdonamos Sanamos Todo lo que vivimos Sabiendo que Que nos ayudó De alguna manera En nuestro camino Sanamos Y cuando sanamos Sana La tierra Hay herramientas Que se nos brindan En esta experiencia De apoyo Libros Libros Cristales El internet Utilizarlas Como herramientas Nos apoyan Por ejemplo Gracias a estas herramientas Se puede uno Comunicar Y En este trabajo Del autoconocimiento Nos ayuda Y cada quien Tomar decisiones De lo que nos resuene Más que la lógica Si la información Que ves Te resuena De alguna manera Si te resuena Te apoya Adelante Y si no Soltarla Para crear Nuestra propia Experiencia Para eso Estamos aquí Para crear Nuestra propia Experiencia No me crean No le crean A nadie Creen su propia Experiencia Y esta información Para mí Ha sido De De gran apoyo Seguir este Calendario Maya Sol King Galáctico ¿Verdad? Especialmente Para hacerme Más consciente El tono Seis Es el tono Rítmico La barra Y el punto En maya De los trece Tonos Mayas Nos Equilibramos Lo emocional Espiritual Físico Y mental Para Mejorar Nuestra Comunicación Prestar Atención A nuestras Palabras Y Equilibramos Para alcanzar El propósito Que nos marca La onda Encantada Del viento Y lo hacemos Con La energía De la mano Equilibrar Diferentes Aspectos Espirituales Mentales Físicos Emocionales Es a través Del desequilibrio Que alcanzamos El equilibrio Ser conscientes La mayoría No nos damos cuenta Y es muy fácil Desequilibrarnos A mi por ejemplo Luego en lo físico Salir a caminar Mi propósito Es hacerlo diario No por alguna razón Surgen cosas Que tengo que hacer Y no lo hago Pero si lo procuro Lo tengo Es fácil Que me desequilibre Y una vez Que estoy caminando Caminatas Que les llamo De agradecimiento Me encanta ¿No? Por Porque me doy cuenta Que me ayuda Y me mantiene Más en equilibrio Entonces ¿Qué aspectos De tu vida Sientes Que Que pueden estar Desequilibrados? Desequilibrados Ahí entra un sonido ¿No? Es como un mensaje Y bueno Nos guía nuevamente La mano La energía Se duplica Hoy Es más intensa Porque el Kim Guía Es el mismo Que el Kim Destino La mano Rítmica Y nuevamente Sanar En verdad Es Perdonar Porque a veces Sentimos quizá Que nuestra vida Ha sido muy fuerte Y podemos Quizá Proyectar Y culpar A alguien más O hasta La misma creación Cuando entendemos Que todo lo que Hemos vivido Sea lo que sea Ha sido De alguna manera Causado Por nosotros Algún nivel Sea lo más fuerte Que alguien me diga Yo sé No es que Por ejemplo Yo tengo una hermana De sangre Que Falleció De un accidente Automovilístico Cuando ella tenía 18 años En 1998 Y es la razón Por la que Fabiola Por la que yo Me regresé Si no hubiera sido Por ese evento Jamás Me hubiera regresado Sentía que ya Mi vida era En Estados Unidos Y bueno Para Mi madre En verdad Algo Muy Fuerte Y no podemos Entender Como por qué Me pasa esto A todos Pero De alguna manera Son situaciones Que nos ayudan Por más fuerte Que sea Y nosotros A algún nivel Ya sea En esta experiencia O quizás En otras La hemos creado Cuando lo entendemos Es más fácil No porque Es como un castigo Es eso Es todo Como Como un tipo De balance Realmente ¿Verdad? Que es lo que Hacemos en esta Experiencia Que estamos aquí Física Demostrando ¿Verdad? Porque una cosa Es saber Pero otra Es realmente Hacerlo La sabiduría Es Es llevarlo a cabo Entonces Bueno La sanación Entonces sanamos Porque podemos Cargar No por ejemplo Un evento Como el que acabo Comparar Si no lo sanamos Puedes cargarlo Por toda la vida Y por qué Por qué Y si no me hubieran Hecho esto Si no hubiera Pasado y todo Entonces Y es una guía Para mí Y está en otro plano Que eventualmente Todos vamos a estar Y sé que fue parte Del Contrato sagrado En mi caso Porque tuvo que tomar Un evento De esa magnitud Para que yo me regresara No me iba a regresar O sea punto Yo ya estaba Allá totalmente Entonces Todo evento ¿No? Y bueno Continuamos En la onda Encantada Del Viento Magnético Trece días Que se nos invita Prestar atención A nuestra comunicación Con los demás Hay muchas maneras De comunicación A nuestras palabras Nuestro diálogo interno Expresarnos Hablar con la persona Cómo te sientes realmente Pero O sea Para expresarnos No es necesario O sea A veces ser tan agresivos Y todo Simplemente Que alguien que te escuche Hablar Hablar solos Escribir Pero expresar Todo lo que sentimos Porque a menudo Enfermamos Por no poder expresar Y sentimos Por eso los terapeutas Las terapias A menudo Son tan eficaces Porque más que todo Es la persona Hablando Expresando Lo que Con muchas personas No puede expresar Porque la mayoría De la gente Ya quizá En la relación Ya ni te toma en cuenta Y te dice Ay nada más Estás sobre exagerando Porque así es Al principio En las relaciones Uno se escucha Y todo Y por eso Uno se enamora Pero como va pasando Nos vamos Acostumbrando Y luego ya no Ya no escuchamos Oímos Pero no escuchamos Entonces Escuchar a alguna persona En mi caso Procuro hacer Lo más que puedo Por ejemplo A través del Facebook Son muchas personas Se comparte información Y me encanta Es una manera maravillosa Como tipo foro Y al mismo tiempo A mí me da tiempo A veces los mensajes No los contesto Inmediatamente A veces sí Pero procuro Contestar Cuando Lo más pronto posible Y a todos Ya sea con una palabra Y todo eso Porque sé lo que es Que alguien De alguna manera Te escuche un poco Cuántas veces Ya ni tu familia Nadie Entonces Y expresar Toma mucho a veces Para expresar Y lo valoro ¿Verdad? A todos nos cuesta Realmente Porque hay que Que vayan a pensar Ya nos han condicionado A dudarnos Y ya hasta nos da Pena ¿Verdad? Vergüenza El expresarnos Que vayan a pensar Y expresarlo A mí por ejemplo Con Con la cuestión De Soy muy sensible Desde temprana edad Y es fácil Que llores Y algo me emociona Soy muy emocional No de que me deje ir Por las emociones Pero la siento Especialmente Cuando algo me Me Estoy muy agradecido Y todo Y unas A veces que lloras De agradecimiento En verdad Entonces Antes yo no lo hacía Porque me daba pena O sea Hasta hablarlo Decirlo así En público Porque Aquí se crece Los hombres No lloran O sea Es como debilidad Lo ven como debilidad Entonces prefieres Y cada vez que no lloras Y no expresas algo Y se te queda Te comienzas a enfermar La enfermedad Empieza a nivel emocional Por eso la mano Es la sanación Es el Expresar y todo Y hay diferentes maneras Pero hazlo Y vas a ver Cómo Cómo te sientes mejor Porque cuántas Nudo de garganta De palabras Acabo de hablar Con alguien En la comunidad Que Que bueno Comenzó a hablar 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 Yo estaba Estaba siendo ocupado Pero me di cuenta Que realmente quería hablar Y seguía hablando Y al final me dijo Sabes que es que Necesitaba hablar con alguien O sea No podía Nadie me iba a escuchar O sea Y bueno Porque si hubo un momento Que le iba a decir Oye sabes que Estaba yo Exactamente en medio De algo Que estaba siendo importante Y le iba a decir Podemos hacerlo Pero de eso de que sientes Que alguien se comienza a soltar Y nada más Hazlo Procura Y vas a ver Que sanadores Nada más cállate Y aunque por adentro Ay ya que flojera O lo que sientas Nada más se escucha realmente Pon atención Y vas a ver Y me gusta Entonces Dije No, no Esto es más importante Entonces ya la escuché ¿Verdad? Y habló y todo Y luego ya me dio Muchas gracias Y todo Dije Ah, qué buena onda Qué lindo ¿No? Quizá O sea Pude Sigo haciendo lo mío Y de alguna manera Se apoyó Si te interesa Una lectura De tu carta Natal Maya Visita Factormaya.com Archivo PDF Y video Qué mejor inversión Que tú mismo Que tú misma Conoce tus retos Dones Desafíos Propósito A través de una sabiduría ancestral galáctica Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento en el camino En la Keshe Kamanikmalal Hayung Hunapku Heba Maya Hema Rho Amor 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 Amor